El plan para la reactivación económica, para el bienestar frente a la pandemia del coronavirus y a la crisis profunda del modelo neoliberal en el mundo. Lo primero es proteger al 70% de la población, de abajo hacia arriba. Lo segundo es, en términos médicos, inyectar recursos pronto para fortalecer la economía popular. Mayo, junio, julio y agosto. Destinar muchísimos recursos a la gente para fortalecer el consumo interno, que la gente tenga dinero y pueda comprar bienes. Sobre todo lo fundamental, lo indispensable, los alimentos, la ropa, lo que más se necesite. ¿Cómo vamos a transferir esos fondos a la población? Ya iniciamos. El lunes próximo empiezan a dispersarse los créditos. Vamos a entregar tres millones de créditos a la palabra para reactivar la economía. Vamos también a crear dos millones de nuevos empleos, lo más pronto posible. Insisto, saliendo de la epidemia del coronavirus, iniciamos la reactivación económica. Y es muy importante que todo esto se va a hacer sin burocratismo. Te va a llegar de manera directa el apoyo a la gente. Y lo tercero es también cómo se va a apoyar al 30% de la población o el 30% de las familias. Ya hablé de darle prioridad al 70%. Pero también cómo vamos a garantizar que tengan tranquilidad, bienestar, incluso que puedan hacer negocios. Los del 30% de arriba, clase media, media, una parte, clase media, alta y las grandes corporaciones económicas y comerciales. Diez acciones que les benefician, de manera directa o de manera indirecta. Primero, que no haya corrupción ni impunidad. Eso le ayuda a todos y le ayuda también a los de arriba. Piso parejo, que no haya influyentismo. Para que el que quiera hacer un negocio tenga igual trato que cualquier otro, que no haya preferencia. Reducir el gasto del gobierno a la sociedad. Tres, garantizar las libertades. Porque no vamos nosotros a limitar ninguna libertad. Al contrario, este es un país de mujeres y de hombres libres. Y el gobierno no va a reprimir. Cuatro, un verdadero Estado de derecho. No como antes, que era un Estado de chueco. Cinco, la paz con justicia. Eso es muy importante. Es algo valiosísimo vivir en paz. Imagínense. Si tenemos bienes, pero nos secuestran, nos quitan nuestra libertad. Sufrimos, padecemos. Eso no. Estamos buscando garantizar a todo el pueblo de México la tranquilidad, la paz. Y esto se logra con justicia social. La paz es fruto de la justicia. Eso se ofrece. Eso se va a seguir garantizando. Que no haya aumentos de impuestos. No va a haber aumentos de impuestos ni van a haber impuestos nuevos. Seis. No aumentar los precios de los combustibles. Ya no. Van a haber gasolinazos. Al contrario. Ahorita la gasolina está más barata que antes. Y lo mismo el diésel. Y no va a aumentar la luz en términos reales. Ni el gas. Ocho. Están bajando las tasas de interés. Nueve. Hay inversión en obras públicas. Y va a haber más inversión en obras públicas. Y por último. Se logró, como decía al principio. Que se aprobara el tratado de libre comercio. Esto nos va a ayudar mucho. Va a entrar en vigor el día primero de julio. Muy a tiempo. Porque esto va a significar reactivar la economía pronto. Nada más pensemos que las empresas maquiladoras que se dedican a la exportación ocupan a tres millones de trabajadores mexicanos. Nada más la industria automotriz y la industria de autopartes, que está integrada con la economía de Estados Unidos. Un millón de empleos. Entonces, con lo del tratado, todo esto se va a potenciar. Más inversión, más empleos, más bienestar y, desde luego, más crecimiento económico. Con el tratado y con las acciones que estamos llevando a cabo para apoyar la economía familiar, vamos a frenar a detener la caída de la economía. Todo esto que se ha producido, se ha generado por la pandemia del coronavirus. Sí, va a caer la economía, pero vamos rápido a mejorar la situación económica.